Por fin comienza una nueva semana y damos inicio con las notas deportivas. Histórica goleada fue la que se llevó el día de ayer Memo Ochoa al recibir 8 anotaciones por primera vez en su carrera. Fueron 13 disparos del Atalanta a portería, de los cuales 8 terminaron en la red y 5 detuvo el arquero, quien ha tenido el peor resultado de su trayectoria como futbolista profesional. Por encima de las 7 anotaciones que recibió de Chile con la selección mexicana y los 7 que se llevó del Atlético de Madrid en la liga cuando era arquero del Granada. Y en la local, el Interplay del Carmen enfrentará a pioneros de Cancún FC este martes a las 7 de la noche en la unidad deportiva Mario Villanueva Madrid. El Interplay del Carmen buscará este martes superar la etapa 1 de la segunda edición de la Copa Conecta cuando enfrenta a pioneros de Cancún FC en el clásico quintanarroense a disputarse a las 19 horas en la unidad deportiva Mario Villanueva Madrid. De acuerdo al reglamento de competencia, cada una de las etapas de esta segunda edición de la Copa Conecta se realizarán a un solo encuentro donde en caso de empate en el marcador global se tirarán penales. Y Quintana Roo será sede de 15 campeonatos de físico-constructivismo y fitness. La Asociación Quintana Rooense de Físico-Constructivismo y Fitness reportó la lista para este 2023, por lo que presentó su calendario de competencias que incluye un total de 21 certámenes locales, nacionales e internacionales. En la entidad se tiene previsto llevar a cabo 15 campeonatos, algunos de ellos selectivos, 13 locales y dos más de talla internacional, con lo que se estará promoviendo el turismo deportivo en el estado. No te olvides de visitar nuestra página zipse.com para mantenerte al tanto del mundo deportivo. Yo soy Evelyn Cano y nos vemos mañana con más deportes.